Hola, hola y bienvenidos a nuestros Tamalitos Express. Les saluda Gaby Bonilla. Como estuvimos algo distraídos con lo del asunto del regreso del hijo pródigo Jorge Calix, no nos dimos cuenta que volvieron a revolcar a Arielita Cáceres. Creo que esta no será una época de vacas gordas para usted, mi estimada. Y es que Arielita, en este pasado periodo presidencial, se ganó a pulso la poca o nula aceptación del pueblo, debido a su desmedida y evidente parcialidad y afinidad con el gobierno de Juan Orlando Hernández. Así que mejor les dejo el video, luego dicen que yo me lo invento y que le tengo envidia y que bla bla bla. Así que a recoger lo que sembró estos 12 años, Arielita. ¡Escuchemos! Buenas tardes, hola. Pero soy un vino, Alex, un vino caro. Vamos con llamada. Tranquila, añejada. Hola, muy buena. Yo quería opinar. Diga, señora. Mire, quería opinar de qué. ¿Cuál es el dolor de ustedes tres, hijos de puta? De que. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Ustedes son unos vendidos y vos viejas que te tiras de cristiana, te debería dar pena en las mañanas, como hablar de Dios y criticando al próximo. Si vos harías la perrañata, sos más feo. Espere, 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 espere. Espere, sigue adelante. Siga. Con pan. Con pan. Ay, 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 ay. Momento. ¿Cuál momento? Perrañata. Operaste la nariz, en vez de esperarte el culo, te hubieras operado la nariz. Toma cárcel, que es lo único que te queda. Y viva Manuel Zelaya, aunque le duela, hijos de puta, arrastrados, vendidos. Pum, 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 pum. Cheque, señora. Gracias. Bueno, ya hicimos. Estaba rico el café. Estaba un saludo.